Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 17 En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor, Aumentanos la fe. El Señor les contestó, Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, Entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarte agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor Hoy tus discípulos se sienten abrumados por tus enseñanzas recientes. Les has hablado de la atención a los más pequeños y también de la reconciliación con los hermanos y hermanas más débiles de la comunidad. Por eso te dicen hoy, aumentanos la fe. Una fe en Dios, pero también en la posibilidad de recuperar al hermano. Tú les respondes con una imagen conocida por ellos, la semilla de mostaza. Yo ni siquiera he visto una semilla de mostaza. Me imagino que debe ser muy pequeña y el árbol muy grande en comparación con la semilla. Así quieres que sea su fe y que sea mi fe. Si tengo una semilla pequeña de fe y la planto confiando en ti, llegará a ser un árbol donde muchos de mis hermanos puedan acudir para descansar. Y no solo eso. Una vez ya frondoso, si tuviera fe, hasta le podría decir que se arrancase y se plantase en el mar. Obviamente la imagen es tan desproporcionada como la fe que quieres que tengamos. Porque a mí solo me pides una pequeña semilla. Y sé que si te la entrego, tú te encargarás de convertirla en un gran árbol y eventualmente en arrancarlo y ponerlo en medio del mar, si fuese necesario. ¿Cuántas veces he acudido a ti en necesidades tan grandes que implicaban arrancar no uno, sino muchos árboles? Mi fe también se tiene que volver práctica. No es nada más teórica como dándote el trabajo a ti. Mi fe me tiene que llevar muchas veces a arrancar el árbol del orgullo de raíz y plantar en el mar donde no puede echar raíces y morir. Y es esto lo que me pides para servir al más necesitado, al más pequeño, y también para reconciliarme con mi hermano. ¿De qué me serviría tener una gran fe como un árbol de mostaza y no poder arrancar de mi vida lo que no me ayuda a vivir en tu presencia, agradándote y sirviendo a los demás? A continuación me hablas con claridad de la humildad necesaria para vivir delante de ti y de los hermanos de la comunidad. ¿Hacer todo? Porque es lo que me pides. Es mi parte en el todo de la iglesia. Es lo que me corresponde con los talentos que me has dado. Y por eso, cuando haga lo que me correspondía con una gran pureza de intención, tengo que exclamar, no soy más que siervo. Lo que tenía que hacer, eso hice. Mi grandeza está en servir y fructificar los talentos que me has dado, pues son un regalo no para mí, sino para mis hermanos. Te pido, Jesús, que pueda con mi pobre fe crecer hasta que mi hermano descanse en mí, de tal modo que se sienta acogido como tú lo haces con cada uno de nosotros. Aumenta mi fe, Señor. Yo quiero volar un día hasta tu presencia y abrazarte, tocarte y disfrutarte. Como propósito, para hoy te invito a pedir a Jesús en oración durante este día esto tan sencillo. Señor, aumenta mi fe. Cuenten con todas mis oraciones y vamos a pedir para que nuestra vida cristiana sea una vida de fe. una vida de fe que en primer lugar se abra a Dios con generosidad, pero también a mi hermano que crea realmente que Jesús con los talentos que me ha dado me puede utilizar para hacer crecer a la iglesia, hacerla más santa, más limpia, más pura, más inmaculada y más generosa. que María, aquella que se donó totalmente y que vivió de la fe, nos ayude en esta intención y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe para siempre. Amén.